Estamos aquí en directo con los mimos más tristes del planeta. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Ahora lo veremos. Señor, señor, mire mi globito. Cállate, niño, que estoy haciendo una nota. Pero mire mi globito. Como te decía Tulio, los mimos nos van a dar un dramático testimonio. Escuchémoslo. Ah, es realmente dramático. Señor, señor, mire mi globito. Te dije que te fueras, niño. ¡Fuchi! Ah, se voló mi globito, mi globito. Bueno, y seguimos con los mimos y su drama. Mario Hugo, olvídese de esos mimos y concéntrese en el globito perdido. Toro, 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 graba el niñito. Eso, grabalo. Mi globito. Sí, me voló mi globito. Enfoca el globo. Enfoca el globo. Niñito, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlitos Lechuga. Cuéntanos tu testimonio. Lo que pasa es que yo tenía un globito. Entonces usted se acercó y entonces me voló el globito. Y no, yo quiero mi globito. Yo realmente quiero mi globito. Mi globito. Bueno, Mario Hugo, esperamos su informe de un momento a otro. Y espero que el globo sea recuperado. ¡Pobre Carlitos Lechuga! ¡El pobrecito ya no puede jugar! Eso sí que fue emotivo. Sigan así, muchachos. ¡Ese globo estúpido salgó al programa! Ojalá que Carlitos no lo encuentre nunca. ¡Ay, qué pena! ¡Es realmente dramático! ¡Ay, qué pena! ¡Gracias!